Miley ya está con Bolsonaro. En vivo y en directo nuestro compañero Marcelo Muchi, trabajando desde el lugar. Marce, te estamos escuchando nuevamente. Gracias. Bueno, lo habíamos contado, era posible la reunión entre el presidente electo Javier Miley y el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Efectivamente, está ocurriendo en estos momentos. Bolsonaro, junto con su hijo y una comitiva de al menos 30 personas, se alojan en un hotel no muy lejos de aquí, a unas 6, 7 cuadras aproximadamente, sobre la calle Carlos Pellegrina, el 800. Llegaron con varios vehículos y una combi, y toda la comitiva ingresó. Es decir, no solamente es un encuentro, digamos, a solas, sino que además de estar el ex presidente y su hijo, están también integrantes de la comitiva. Es decir, que es una reunión extensa en cuanto a cantidad de personas que se está realizando en el piso que utiliza aquí el presidente electo argentino hasta su asunción y seguramente, posteriormente trasladándose a la residencia presidencial de Olivos. Se había anticipado de alguna manera que esa reunión se quería hacer antes de la asunción del próximo domingo y efectivamente está comenzando en estos momentos. Es importante los detalles que das. Y también es importante destacar, digamos, Bolsonaro no es presidente de Brasil, el presidente es Lula, y finalmente al que va a enviar es a su canciller. Vamos a ver, digo, cómo van a ser los gestos políticos, desde luego. Uno de los gestos tiene que ver con que Daniel Scioli finalmente fue ratificado como embajador en Brasil, dando continuidad, digamos, a su gestión. Quizá esto y el trabajo que hará Diana Mondino como canciller, acercar de alguna manera a Lula y Milley, porque va a ver el comercio dentro del Mercosur con Brasil es fundamental. No hizo ninguna declaración, ¿no? Tanto el hijo Eduardo Bolsonaro como Jair Bolsonaro, no hablaron, ¿no? Ni está previsto una conferencia de prensa. No, no, totalmente. Estamos viendo a ver qué va a pasar, digamos, en cuanto a la finalización de la reunión. Lo que sí está claro es que mientras entraba Bolsonaro por una puerta, por otra puerta lo hacía Patricia Bullrich, la designada ministra de Seguridad que también está aquí en el hotel. Así que, bueno, también esto marca una señal, ¿no? De la participación de esa futura funcionaria también aquí en el encuentro. Una forma de distracción que se ha hecho para el ingreso, evitar a la prensa por una puerta lateral, que habitualmente esto se hace. Esto en el marco de lo que venimos contando ya en la semana, ¿no? Al menos de los designados funcionarios nacionales, nadie habla, ¿sí? No hay ningún tipo de declaración, no se trasciende absolutamente nada, simplemente esos comunicados oficiales, pero con las palabras. Y el diálogo con los futuros funcionarios sigue habiendo un hermetismo total. Y evidentemente los visitantes que vienen aquí al Hotel Libertador tienen esa misma orden para manejarse con la prensa, ¿no? Es una manera de trabajar, Ernesto, esto de poca información, que todo se centralice finalmente en Javier Milei. Expectativa hasta el primer discurso. La verdad es que hasta este momento, si bien se sabe cuál puede llegar a ser la temática, pero hay un desconocimiento absoluto de qué es lo que va a decir en su pronunciamiento. Sí, pero no lo veo como una forma de trabajar, lo que veo es que hay secretismo natural en cualquier presidente a pocos días de asumir, de tomar medidas que pueden hacer una modificación muy grande en el sistema cambiar argentino. Es natural que ocurra esto. Lo que sí hay que decir también es que la llegada de Jair Bolsonaro a la Argentina no sé cuánto le suma y cuánto le resta. Recordemos que Jair Bolsonaro es un candidato que no puede ser más candidato precisamente porque el Tribunal Electoral de Brasil se lo prohibió hasta 2030. O sea que no va a tener poder real, más allá del de ser oposición. Es una cuestión de simpatía personal, nada más. Y nos resta quizá la cercanía con Lula, que es nuestro socio comercial más importante. ¿Qué es lo que va a pasar en la parte...?